La conservación de la biodiversidad de nuestro planeta es una responsabilidad de todos. Sucesos como incendios, impactos de infraestructuras terrestres en la fauna o vertidos en mares y océanos ponen en riesgo el equilibrio del medio natural. Con este rumbo, ¿cuál será nuestro destino? ¿Y si pudiésemos adelantarnos? La monitorización predictiva y el seguimiento de la salud de las infraestructuras con tecnologías basadas en analítica avanzada e inteligencia artificial permite conocer en todo momento el estado de salud de los activos y evitar los incidentes que pueden derivar en un impacto en el medio ambiente. Además, la monitorización en tiempo real del medio ambiente, combinando las tecnologías IoT, radares, visión artificial con algoritmia avanzada, permite detectar focos de riesgo y lanzar alarmas que desencadenan acciones para mitigarlos, algunas incluso de manera automática. Realizar procesos de tala y poda, sofocar un incendio, controlar un vertido de hidrocarburo o paralizar momentáneamente una planta eólica para evitar dañar especies protegidas que transiten son algunos ejemplos. Las posibilidades de aplicación de estas tecnologías son infinitas, anticipando tareas de desinfección en la flora, detectando talas ilegales o intrusos en áreas restringidas, evaluando el comportamiento de las infraestructuras en condiciones ambientales extremas o identificando fugas, riesgos estructurales o corrosión en las mismas. De este modo, conseguimos minimizar el impacto ambiental, humano y los costes. Con una hoja de ruta ya marcada en la Agenda 2030 y con la tecnología como aliada, podemos alcanzar los objetivos de sostenibilidad fijados. Concretamente, aquellos enfocados en la protección de ecosistemas, la protección de especies amenazadas, el retroceso de la desertificación y la degradación de la biodiversidad. Las compañías energéticas están adquiriendo un papel protagonista y nosotros tenemos las herramientas para cambiar el rumbo. ¿Avanzamos juntos?